Oraciones de protección a la sangre de Cristo de hoy martes 20 de agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En este día martes, queridos hermanos, nuestra iglesia recuerda a San Bernardo Abad y doctor de la iglesia. Y quiero compartirles una pequeña frase en este día martes. Dice San Bernardo Al conocer lo que Dios nos ha dado, encontraremos muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente. San Bernardo ruega por nosotros. Y qué hermosa frase, queridos hermanos, al iniciar estas oraciones diarias de protección. Pensemos en cuántas bendiciones, queridos hermanos, Dios nos ha regalado. Y démosle gracias a ese Padre amado, porque Él permanece a nuestro lado en este día una vez más. Señor Jesús, porque hoy, Tú nuevamente vienes a sanar nuestro corazón de cada una de esas heridas que no nos dejan hacer la vida con tranquilidad. Ven, Señor Jesús, con Tu sangre preciosa sellarnos, queremos confiar en que por Tu bondad, en que por Tu misericordia, Tú, Señor Jesús, en esta jornada nos vas a regalar lo que tanto necesitamos para poder cumplir con esa misión que Tú nos has encomendado. Te entregamos nuestra vida, Señor Jesús, y nos sellamos con Tu sangre preciosa, diciendo, Señor Jesús, en Tu nombre y con el poder de Tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Sellamos las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Ahora, queridos hermanos, hagamos esta oración de sellamiento, pidiendo a Jesús que selle nuestras vidas de todo mal en este día. Yo, me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Yo, sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi mente y mi voluntad en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos. Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados sin ninguna potencia del maligno. Pueda hacerme daño. Amén. Continuemos, queridos hermanos, con esta hermosa oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa apagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Hagamos estas alabanzas a la sangre de Cristo, queridos hermanos, pidiendo a Dios que bendiga en este día nuestra vida y nuestra familia. Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu sangre en la Eucaristía, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Imploremos también esa ayuda maternal de nuestra madre María, por eso con mucha fe hagamos esta oración y pidamos a ella su intercesión. Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús tu Hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita, bendita sea tu preciosísima sangre, bendita sea tu preciosísima sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos. Dios, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza, por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones, para que unidas al dolor tuyo y de Jesús, alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de finalizar, queridos hermanos, también invoquemos la protección de San Miguel Arcángel para que él nos defienda del maligno y aleje de nuestras vidas las tentaciones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Imploremos también la protección de nuestro Ángel de la Guarda en este día. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Queridos hermanos, y para finalizar este momento de oración, oremos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén, queridos hermanos, y de tarea. Hoy quiero invitarlos a Éxodo capítulo 20. Meditemos esos 10 mandamientos, queridos hermanos, como estamos amando a Dios sobre todas las cosas, como estamos honrando a nuestro Padre, a nuestra Madre. Y meditemos cada uno de estos mandamientos en este día. Y si es posible, memoricemoslo, queridos hermanos, para que esa palabra se vaya haciendo vida en nuestro alma, en nuestro corazón. Un bendecido, bendecido martes, queridos hermanos, que San Bernardo ruegue por nosotros en esta jornada. Bendiciones.